Nuestro planeta está muriendo por la contaminación que nosotros desechamos día a día. ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados? Ahora es el momento de ayudar a nuestro planeta. Tribuna Comunicación y Servicel pusimos nuestro granito de arena. Recolectamos desechos tecnológicos que reciclaremos y convertiremos en ayuda para la asociación Una Nueva Esperanza para Niños con Cáncer. Juntos, reforestamos más de 5.500 árboles de encino, que son árboles de larga vida y que por sus características atraen fauna y llegan a medir más de 35 metros. Queremos agradecer a todas las familias y patrocinadores que nos ayudaron a reforestar. Juntos, conectamos a nuestro planeta en Recarga Tus Pulmones. Tribuna Comunicación y Servicel en campaña permanente por la ecología.